Hola a todos amigos de aquí Jabra Blues, yo estoy aquí de nuevo para traeros un nuevo concurso y vamos a daros una pista, seguro que estáis oyendo algo de fondo y si os enseño esto, seguramente ya sabréis que tengo pensado sortear efectivamente, es una copia del nuevo Killzone Mercenary para Playstation Vita esta consolidada de Sony, tan bonita ella, que aunque muchos, bueno, pues tenemos muchas ganas de que salgan muchos más juegos Killzone Mercenary quizás sea el cambio de tendencia yo he podido acceder a la beta, me ha encantado, a nivel técnico es impresionante es que a nivel gráfico os vais a quedar con la boca abierta si jugáis a Killzone os lo digo en serio, no es por pelotear a Sony Juanchi va a hacer el análisis del juego, lo saldrá a la luz la semana que viene pero mientras tanto, pues vamos a sortear este código para participar muy sencillito, lo primero, estar suscritos a nuestro canal de Youtube lo segundo, darle a me gusta a este vídeo lo tercero, comentar aquí de abajo comentáis, oye que yo quiero ganar un Killzone Mercenary porque me mola mucho Killzone porque quiero exprimir un juego para Vita porque necesito juegos para mi consola portátil entre todos los que participéis sortearemos este código, tenéis hasta el próximo miércoles 11 de septiembre a las 3 de la tarde para participar en ese momento cerraremos el plazo y sortearemos el código como siempre lo grabaremos para que veáis que no hay trampa ni cartón ni ningún tipo de favoritismo esto es todo por ahora, un abrazo a todos muchas gracias por suscribiros a nuestro canal muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por visitar nuestro blog aquí a Barablus un saludo, hasta luego amigos